Entre Líneas es una presentación de Latin Pro Insurance, porque tú y tu familia merecen estar siempre protegidos. Mayority, banca móvil para todos los venezolanos en Estados Unidos. Pana New Latino Food, más de 15 años, con el mejor sabor latino. Rexona, no te abandona. Southgate Kia, donde con la compra de tres llantas, la cuarta te sale por solo un dólar. Farma todo, qué bienestar contigo. Osole, el sofrito criollo es de Osole. Osole, los sabores de la vida. Entre Líneas es presentado por Breaker Matic. Conéctate a la mejor protección. Hoy en Entre Líneas. En el abridor, Gary Cole, un saiyón más que merecido y para él un gran alivio. En la historia, premios para Venezuela. Johan Santana, Félix Hernández, José Altuve. En el versus, Giovanni Carrara ante Luis Aponte. Miembros del club, 50 a 50. Y en el cerrador, probaremos la suerte con datos para una jugada ganadora. Todo esto y más a continuación en Entre Líneas. Bienvenidos, amigas y amigos, a un nuevo capítulo de Entre Líneas. Un gusto estar con ustedes. Seguimos avanzando en esta quinta semana de la temporada regular de la LVBP. Y seguimos generando contenido en torno a la pelota venezolana, en torno a las grandes ligas. Secuencia de premios. Días de anuncios de galardones en las grandes ligas. Ayer tocó el saiyón. Y queremos dedicar este segmento del abridor a Garrett Cole. Este premio me parece que sin lugar a dudas lo encumbra como el mejor lanzador del béisbol en la actualidad. Jacob DeGron lastimado. Justin Berlander y Max Scherzer con cierta edad. Blake Snell, el ganador del saiyón en la otra liga. Inconsistente. Sus dos grandes temporadas son las dos de saiyón. Y algunos otros buenos lanzadores, como Zach Wheeler, que ha sido bastante consistente. Corbin Burns, que ha estado ganando el premio y obteniendo votos. Pero el más consistente es Garrett Cole, con todo y que no había ganado el premio. Bueno, ahora sí, ahora ya es un ganador de un premio saiyón y unánime para el derecho de los yankees de Nueva York. Vamos a revisar algunos detalles de por qué en los titulares decíamos que es un alivio para el derecho de los yankees. Había estado merodeando el saiyón, había estado cerca de ganarlo, pero no lo había podido obtener. Y hay características comunes en la historia, con varios grandes, con lanzadores del Salón de la Fama, con otros que solo aparecieron en la boleta el año en que ganaron el premio. Temporadas ocasionales. Vamos a revisar todo eso de a poco. Es interesante ver cómo hay un número grande de lanzadores que nunca lograron alcanzar el galardón con todo y brillantes carreras. Tommy John, que no está en el Salón de la Fama, pero tuvo grandes temporadas. El hombre de la cirugía. Jimmy Key, otro zurdo muy controlado. Kurt Schilling, miembro del club de los 3000 ponches. Adam Wendright, que terminó su carrera este año y varias veces estuvo en la votación, pero no llegó a ganarlo. Hugh Darvish. Son abridores que no ganaron el premio, pero terminaron segundos en la votación al menos dos veces. También hay un par de reconocidos relevistas, Dan Quisenberry y Trevor Hoffman. Cole ya no pertenece a esa lista. Los dejó atrás porque Cole había sido dos veces segundo en la votación y no había ganado el premio. De hecho, Cole es el único lanzador en ganar el Sion después de múltiples segundos puestos en la votación. Fue segundo detrás de Justin Berlander en 2019. Campañones de ambos. Ciertamente la de Berlander fue ligeramente superior y de Robbie Ray en 2021. Y Robbie Ray es de esos casos de una campaña fugaz para ganar el premio. Ha sido un buen lanzador, pero no está en la élite. Y ahora mismo está lesionado Robbie Ray, el zurdo de los azulejos de Toronto. Cole este año lideró la liga en efectividad con 2.63, innings lanzados 209, whip 0.98, con un récord de ganados y perdidos de 15.4 y 222 ponches. Solo un lanzador activo, sin un premio Sion, que no lo haya ganado y está activo, tiene un war más alto que el de Gary Cole y es Chris Sale de los Medias Rojas de Boston, que lamentablemente ha estado lesionado más tiempo en la lista de lesionados que activo en el último lustro, en básicamente las últimas 5 campañas. Mientras, en ese lapso, Cole ha realizado 30 aperturas en cada uno de esos años, con 200 entradas lanzadas al menos 5 veces. Es lo que más se parece a un pitcher de la vieja escuela, del old school. Y, por ejemplo, Jim Palmer, miembro distinguido de la vieja escuela, pitcher de 250 innings en adelante, año por año, 8 veces ganador de 20 juegos, miembro del Salón de la Fama, dijo lo siguiente sobre Gary Cole. Y desde la acera de enfrente, porque Palmer es un Oriol, es uno de los íconos de los Orioles de Baltimore, así que no tiene por qué regalarle halagos al derecho de los Yankees. Si eres un ex lanzador, lo miras y dices, así es como se supone que deben trabajar los lanzadores. Así es como se supone que debes presentarte cada 5 días. Podría haber lanzado en mi época, porque podría haber lanzado 300 entradas y podría haber lanzado juegos completos. Qué buen diagnóstico, ¿no? Si hacemos un ejercicio y situamos a Gary Cole en el pasado, en los 70, en los 80, seguramente hubiera lanzado unos cuantos juegos completos. Habría durado tanto, tal vez no, pero caramba, aquellos señores hacían eso y duraban mucho. Son esas circunstancias enigmáticas que ocurren hoy día en el béisbol. Pero esto está muy bueno, lo que dijo Jim Palmer, y agregó, sabemos que el juego ha cambiado. No se trata solo del abridor, también del bullpen, que tiene un gran uso hoy día. Antes era el cerrador, que cobraba importancia, y vino a cobrar importancia ya en los 70 en adelante. Ahora hay los relevistas intermedios, que también reciben un gran salario para que hagan su trabajo. Y si el abridor está en los 100 picheos, en el sexto inning, así esté lanzando un no-ignor-run, ya entra en funcionamiento el bullpen. Antes no era así. Entonces Jim Palmer entiende esto, cómo el béisbol ha cambiado en ese particular. Y sentencia finalmente Palmer, Gary Cole es uno de esos muchachos que cada vez que sale, es mejor que el muchacho del otro equipo. Sin desperdicio, las palabras de Jim Palmer sobre Gary Cole. Cuatro años después de un contrato de nueve años y 324 millones de dólares, el contrato más lucrativo para un lanzador, en el momento de firmarlo, y sigue siéndolo, Cole ha demostrado que puede ser mejor que todos en una temporada determinada. Y que hace lo necesario para ganar un premio Sion. Sin embargo, a veces hay alguien que se atraviesa, alguien que tuvo una mejor temporada, que ocasionalmente ese año fue mejor que tú. Pero la consistencia, el hacerlo año tras año, el darle a tu manager una salida de calidad cada cuatro días al quinto, el darle 200 innings y más de 30 aperturas, esa consistencia terminan de configurar a las, al número uno, al candidato perenne al Sion, y al mejor pitcher del béisbol. Disculpen. Vaya, aquí revisamos otros nombres. Ganadores del Sion ocasionales. John Denny, Rick Porcello, Steve Stone, ni siquiera aparecieron en una boleta, excepto el año que ganaron el premio. Hay cinco lanzadores con múltiples premios de MVP en post-temporada que nunca ganaron el Sion. Josh Beckett, Madison von Garner, ambos héroes de post-temporada, Cole Hamels, más valioso también en post-temporada, Kurt Schilling y sus heroicidades de playoff, Dave Stewart, que fue más valioso en la serie mundial del terremoto, y que ganó 20 juegos, cinco años seguidos, cuatro o cinco años seguidos, pero cada año se le atravesó un lanzador distinto para quitarle el Sion. Son Bob Welch, Frank Viola, Roger Clemens, y no lo ganó Dave Stewart. Varios lanzadores que pertenecen a la élite del picheo en un momento determinado, como Kevin Brown, como Mickey Lulich, como Rick Raussell, como Louis Tian, si hubieran obtenido un premio Sion, y tuvieron campañas muy buenas, pero no lograron ganarlo, probablemente, hubieran configurado un mejor caso para Cooperstown, y no están en el Salón de la Fama con todo, y que tienen carreras realmente destacadas, pero tal vez faltó ese premio. Incluso hay lanzadores que están en el Salón de la Fama, que pertenecen a Cooperstown, que no tuvieron el honor de ganar este premio. Eso incluye a cinco relevistas, que no es común que ganen el Sion, pero hay relevistas que lo han ganado. Unos cuantos, Danny Sackersley, Willie Hernández, Bruce Suter, pero personajes como Gus Gossach, Trevor Hoffman, Mariano Rivera nunca ganó un Sion, el mejor relevista en la historia, y el único unánime en Cooperstown, Lee Smith, Hoyt Willem, y este grupo de abridores que están en Cooperstown y que lanzaron después de 1956, que no ganaron el premio. Bear Bly Levin, Jim Bonin, Jim Catt, Juan Marichal, a Marichal le pasó un poco como a Dave Stewart, y Dave Stewart no está en el Salón de la Fama, solo estamos haciendo el inciso. Jack Morris, el gato, Mike Mucina, Phil Necro, Nolan Ryan, el expreso, y Don Sutton. Están en Cooperstown, no ganaron el Sion. Bueno, por eso Gary Cole puede respirar aliviado. Ya tiene su Sion después de dos segundos lugares, y uno piensa, dado que está en la élite, que está en el prime de su carrera, que pueden venir algunos más para el derecho de los Yankees de Nueva York. Les presentamos la trivia, la pregunta que usualmente hacemos en el programa. una trivia en la que a la hora de la respuesta enriquecemos con datos y con información. Blake Snell ganó el Sion este año y trabajó 180 innings, el zurdo de los padres de San Diego. Y vaya que se unió a una lista selecta de ganadoras del Sion en ambas ligas. El americano lo había logrado con Tampa Bay y ahora lo logra con los padres. Pero por allí no va la pregunta. La pregunta va por la siguiente dirección. ¿Quién fue el abridor que ganó este premio con la menor cantidad de innings lanzados en una temporada calendario completo? Una temporada de 162 juegos. Hay una conchita de mango acá. Y ahí están las opciones. David Cohn en 1994, Reed Sutcliffe en 1984, Justin Berlander en 2022 o Corbin Burns en 2021. La respuesta en breve. Hoy en la historia. 2006. Un día como hoy, un 16 de noviembre de ese año, Johan Santana obtiene por segunda vez en su carrera el premio Sion en la Liga Americana. La distinción se la llevó en forma unánime al dejar récord de 19 y 6 con 2.77 de efectividad y 245 ponches. 2010. Tal día como hoy, Félix Hernández de los Marineros de Seattle gana el premio Sion de la Liga Americana. Hernández cerró con récord de 13 y 12, 2.27 de efectividad y 232 abanicados. Se convirtió en el segundo venezolano en conseguirlo. Contaba con 24 años. 2017. Tal día como hoy, un 16 de noviembre de ese año, José Altuve se lleva el premio MVP de la Liga Americana. Altuve fue líder bate en su liga con 346 de promedio, redondeó su campaña con 24 honrones, 204 hits y 32 bases robadas. Hoy en la historia. Porque tú y tu familia merecen estar siempre protegidos. Latin Pro cuenta con pólizas de seguro de vida, pólizas de Obamacare y seguros complementarios, brindándote alternativas para que estés a salvo en todo momento. No dejes que te sorprendan. Cuida de ti y de tu familia con Latin Pro Insurance. ¡Ah! Y se me olvidaba. Tu auto también cuenta con un seguro que solo Latin Pro te puede brindar. Y un gran universo de sabores para todos. ¡Hala! Cono Sole. Para el pollito. ¡Sofrito! Para la carne. ¡Sofrito! Para los granos. ¡Sofrito! Con los huevitos. ¡Sofrito! Cono Sole, olvídate de picar al niño. Sí, y es que el sofrito criollo de Osole trae trozos de los más frescos vegetales listos para usar. El sofrito criollo es de Osole, los sabores de la vida. ¡Sofrito! De vuelta con todos ustedes para entrar en la siempre dinámica sala de prensa y las informaciones, noticias más interesantes. Ya hablábamos del Sion, Gary Cole en la Liga Americana. Solo añadir que quedó segundo en la votación Sonic Ray de los mellizos de Minnesota. Kevin Gaussman, tercero de los azulejos de Toronto. Más detalles respecto a la Liga Nacional y el triunfo para Blake Snell. Que vaya, es agente libre. No hay mejor manera de ingresar a la agencia libre que ganando un galardón. Fue elegido en el primer lugar en 28 de las 30 boletas. Blake Snell, el zurdo de los padres de San Diego. Logan Webb obtuvo otro de los votos para el primer lugar de los gigantes de San Francisco y Zach Gallen, el restante de los Divacs de Arizona. Quedaron segundo y tercero en la votación. Snell se une a una lista muy selecta de ganadores en ambas ligas. Ya lo había hecho en 2018 con los Rays de Tampa Bay y son básicamente las dos campañas buenas de Blake Snell. De resto, muchas inconsistencias. Lanzó bien en la temporada de la pandemia, la temporada abreviada, pero fue una temporada corta. De resto, muchas inconsistencias con dos grandes años, los del Sion. Y se une a la siguiente lista de ganadores en ambas ligas. Gaylord Perry, que por muchos años fue el único. Y los siguientes nombres. Roy Clemmings, Randy Johnson, Pedro Martínez, Roy Halladay y Mike Scherzer. Los premiados en ambas ligas. Vaya lista. A ver, notas de la LBBP. De las Águilas del Zulia. Consiguieron desde los Tiburones de la Guaira los lanzadores Gregory Infante, Aldria Costa y Edwin Jiménez, a cambio de los también lanzadores Elvis Araujo, Alejandro Chacín y Eudis Hidrogo. Del grupo destacan dos lanzadores que han desarrollado todas sus carreras o las habían desarrollado con el equipo al cual pertenecían. Infante, que fue el cerrador histórico de la Guaira, y Araujo, un zurdo muy eficaz para las Águilas. Ahora cambian de uniformes. De los Caribes de Anzuategui, el lanzador venezolano Andrés Machado fue adquirido por los Buffaloes Oryx de la liga japonesa del béisbol japonés. Fue dejado libre por los nacionales de Washington. Probablemente ya se venía cocinando esta transacción. Y su firma con el equipo asiático le pone un gran signo de interrogación a una posible participación en la LBBP en la presente campaña. Ya sabemos que cuando firman en Japón, difícilmente actúan en la liga venezolana. Es más difícil que las grandes ligas. Sí, es bastante más complicado. Y cerrando esta sala de prensa, una nota de los bravos de Margarita. El equipo margariteño anunció la contratación del lanzador Colby Morris. Un derecho que puede ser abridor, puede ser relevista. Ya está en Venezuela, trabajará para ponerse a tono, cuenta con 7 años de experiencia en las menores, estuvo con los Mets y los marineros. La gerencia de los bravos aún no tiene definido quién le cederá el puesto a Colby Morris en el grupo de los importados. Sala de prensa en Entre Líneas. Llegamos al versus del día de hoy, el versus retro de los jueves. Y un versus enmarcado en, caramba, buena parte de la historia de los Cardenales de Lara. Dos de los mejores lanzadores de esa organización, insignias de estos equipos, Giovanni Carrara ante Luisa Ponte. Ellos dos, junto a Roberto Muñoz, son los únicos lanzadores en la historia de la LBBP que lograron al menos 50 juegos ganados y al menos 50 juegos salvados. Una combinación nada fácil. Aponte fue solo relevista. Y que haya ganado tantos juegos, llama la atención. Carrara fue abridor buena parte de su carrera. Y que haya salvado 50, llama poderosamente la atención. En algún momento también vamos a incluir en este versus a Roberto Muñoz, sea contra Ponte o sea contra Carrara. Pero en este caso quisimos contrastar a los dos grandes miembros del equipo crepuscular. El contraste de números. Juegos jugados en total en la liga. Carrara 333, a Ponte 373. Juegos ganados, Carrara 67, a Ponte 54. Juegos perdidos, empate técnico. 38 Carrara, 39 a Ponte. Salvados, 56. El actual miembro de los Bravos como coach de picheo del equipo de Margarita. 72 salvados a Ponte, que por mucho tiempo fue el récord en la liga. Y se mantiene como la cifra top en la historia de Cardenales. Innings lanzados, bastante más que rara, porque fue abridor en buena parte de su carrera. 917 innings 2 tercios, 785 un tercio a Ponte. La efectividad de empate técnico. Es un espejo. 2.95 por 2.98. Las carreras limpias permitidas. Carrara aceptó 301. 260 a Ponte. Bases por bolas, 251 el derecho a Carrara, 241 el también derecho a Ponte. Ponches, 586 por 423. Y el WIP, también bastante parejo, 120 Carrara, 126 a Ponte. Individualizando, algunos datos adicionales. Giovanni Carrara. Con quien da gusto conversar. A Ponte también, la verdad. Y he hecho unos cuentos a Ponte formidables. 24 temporadas para Carrara. Comenzó con Águilas del Zulia. Se le identifica tanto con Cardenales, que se pasa por alto, que fue original de las Águilas del Zulia. Lanzó poco con este equipo en esas tres primeras campañas. Y luego pasó a los Cardenales del ARA. Donde estuvo 21 años. Miembro de cuatro equipos campeones de Cardenales. Los primeros cuatro títulos de este equipo tuvieron el sello de Giovanni Carrara. Él, Edwin Hurtado, Luis Ojo, Robert Pérez. Ese cuarteto histórico y fundamental. Es uno de los tres lanzadores con más de 50 victorias y más de 50 salvados. Ya les decíamos, junto a Ponte en el versus de hoy y Roberto Muñoz. Cerró su carrera con 68, triunfo 56 rescates. Fue líder en la LVP en juegos ganados durante la 94-95 con 7. En ponches en la 97-98 con 64. En efectividad con 1.30 en la 97-98. Y en la 2007-2008 con 2.30. Y en salvados con 15 en la 2001-2002. Un poco lo que decíamos de Garrett Cole. que merodeaba el Sayon hasta que lo ganó. Y esos lanzadores que nombramos que nunca lograron obtener el premio. Giovanni Carrara nunca fue pitcher del año. Siempre estaba en la discusión. Y recuerdo que alguna vez comentaba, caramba, ¿qué tengo que hacer para ganar el premio? No importa que no lo haya ganado. Es un salón de la fama. Es un miembro del Museo del Béisbol. Por todos estos números que estamos hablando. Pero no, no ganó nunca el premio al pitcher del año en la liga. Luisa Ponte. 17 temporadas con Cardenales. Líder histórico de este equipo en juegos con 364. Y en salvados con 73. Líder en la LBBP en juegos lanzados en la 80-81 con 29. En la 82-83 con 26. Y en la 89-90 con 29. Dominó el departamento de efectividad en la 80-81 con 1.20. A pesar de haber sido básicamente un relevista. En la 89-90 con 1.99. Y también fue líder en salvados en la 80-81 con 12. Sin lugar a dudas, dos históricos. Muchas similitudes en ese aspecto de ganar y salvar. Y también en numeritos de sus destacadísimas trayectorias, efectividad y whip. Un versus retro tan interesante como el de hoy entre Luisa Ponte y Giovanni Carrara. El Cerrador es una presentación de Juega en Línea. El lugar más seguro para divertirse. Continuamos, amigas y amigos, y llegamos al Cerrador. Presentado por Juega en Línea. El lugar más seguro para divertirse. Llegaron las eliminatorias para el Mundial de Fútbol. Y hay una promoción que ya vamos a destacar para todos ustedes, para que no se la pierdan. Siempre Juega en Línea, ofreciendo premios a los usuarios registrados en Juega en Línea. Y en este caso, pues, para los nuevos usuarios, una propuesta atractiva para que se hagan parte de la gran familia de Juega en Línea. El lugar más seguro para divertirse. Por lo pronto, algunos datos que también nos provee la gente amiga de Quality, Quality Sports. Vamos a revisar dos confrontaciones del día de hoy. Anzuategui enfrentando a Lara en Barquisimeto y Magallanes Margarita en Caracas. ¿Será que gana Magallanes? Yo creo que hoy sí ya. Se acaba la seguidilla de 18 derrotas seguidas en Caracas. Y bueno, inspirado por el triunfo ayer dejando en el terreno a los Leones del Caracas en Valencia. Vamos primero con Caribes Cardenales. Un lanzador que no ofrece ningún tipo de garantía por el conjunto anzuateguense. David Richardson. Han esperado mucho por él y si hoy le vuelve a ir mal, creo que no van a tener más remedio que dejarlo libre. 0 y 1, 10.57 de efectividad. Tres juegos y no hay ningún número donde uno diga, bueno, por aquí ha tenido mala suerte o esto insinúa que puede mejorarnos. 7,2 tercios de 12 hits, 6 boletos. Se le han envasado 18 en 7,2 tercios. Su whip está por encima de dos. Le han hecho nueve carreras y solo ha ponchado a cinco. Más boletos que ponches. Si hoy le vuelve a ir mal contra Lara y vaya que la salida es difícil en Barquisimeto contra un equipo que batea mucho, no sé, es probable que ya no continúe en la nómina de Caribes que necesita repuntar, está en la parte de abajo de la tabla. Lara, que está en la parte de arriba de la tabla, en el segundo lugar, vienen de dividir la serie contra Águilas del Zulia, van a contar con uno de sus caballos, Néstor Molina, 1 y 0 con 1.33, cuatro juegos, 20 y un tercio, 15 hits, tres carreras, las tres se las hicieron en su última salida contra Magallanes, había comenzado la campaña con 16 y un tercio, colgando puro ceros y tiene una muy buena relación Molina de un boleto y 14 ponches. En su carrera, y aquí está para los player prop de juega en línea y para las cuotas de juega en línea que siempre son las mejores, contra Caribes de Anzuategui y de por vida Néstor Molina, 5 y 5 con buena efectividad de 3.27 y buen whip de 1.19, 5 ganados, 5 perdidos. En la alineación de Caribes hay un promedio contra Molina de 258 con 10 dobles, 2 triples, 6 honrones. El que mejor le ha bateado a Molina, Erlis Rodríguez de 16.5 con 2 dobles y un triple, 313 de promedio, 2 boletos y 3 ponches. Y Balvino Fuenmayor ha sido neutralizado completamente por el derecho de Cardenales. De 11.1 tiene Fuenmayor contra Molina con 4 ponches. El planteamiento de picheo, el juego en Barquisimeto me lleva a pensar claramente que Lara es favorito para ganar este partido. ¿Y quieres jugar y ganar seguro? Regístrate con el código ELIMINATORIAS y obtén una apuesta gratis de 10 dólares y 25 giros gratis. A ver, te lo explico paso a paso. Ingresa en www.jueganlinea.com Haz clic en registrarse. Paso 2 Llenas los campos Muy sencillo. Paso 3 Confirma tu registro en el correo electrónico que colocaste y luego simplemente canjeas tu premio ingresando en bonos adquiridos verificando tu perfil y simplemente reclamas tu premio como usuario nuevo en Juega en Línea. El código es ELIMINATORIAS a propósito de las eliminatorias suramericanas tan interesantes. Juega en Línea siempre premiando a quienes se hacen parte de nuestra familia. A ver, Magallanes Margarita por los navegantes Nibaldo Rodríguez 0 y 0 5 54 en 3 juegos. El primero y el tercero muy buenos el del medio le infló la efectividad contra Lara y Aragua en su primera salida y en la más reciente lanzó 10 innings de 7 hits y 2 carreras pero en el medio le fue mal contra la Guaira 3 innings de 7 hits 6 carreras contra Margarita de por vida no tiene decisión un 80 de efectividad 5 innings de una carrera por los bravos va Dylan Unsworth viene de ganarle a Leones con una buena exhibición el derecho surafricano 5 innings de 4 hits ninguna carrera un boleto 2 ponches no es fácil maniatar a la ofensiva de Leones como lo hizo ese día Dylan Unsworth que tiene 1 y 1 con 2.16 creo con todo y que Unsworth ofrece algunas garantías y que el juego podría resultar de dominio del picheo que va a prevalecer Magallanes ante los bravos en el parque universitario y le va a poner fin el equipo magallanero a esa larguísima seguidilla de 18 derrotas seguidas en Caracas sea en el monumental sea en el universitario sea contra Leones sea contra Tiburones o Bravos en medio de esta excentricidad de Bravos como home club en Caracas y un dato más cortesía de Juega en Línea en el Caracas Zulia que comienza hoy esta serie Héctor Sánchez contra Frank López Ali Ángel Frank López el abridor zurdo de Leones el veterano Héctor Sánchez tiene de 9.5 contra él 556 de promedio con un doble ahí están los datos para los Player Props para las mejores cuotas de Juega en Línea el lugar más seguro para divertirse que les presentó el cerrador buscas ganar y divertirte en un solo lugar en Juega en Línea puedes hacerlo de manera segura con deportes casino maquinitas impismo y juegos virtuales gana y retira tu dinero de forma segura en menos de 10 minutos Juega en Línea el lugar más seguro para divertirse el cerrador es una presentación de Juega en Línea el lugar más seguro para divertirse regresamos con todos ustedes para la trivia y la respuesta a ver la refrescamos lo que planteamos temprano en el programa a propósito de Blake Snell y sus 180 innings para ganar el Sion anunciado ayer el surdo de los padres de San Diego quien fue el abridor que ganó un premio Sion con la menor cantidad de innings lanzados en una temporada de calendario completo 162 juegos hay conchas de mango para la respuesta por ejemplo David Cohn no es en el 94 y con todo y eso lanzó más innings que el personaje en cuestión 171 2 tercios pero no fue aquella una temporada de calendario completo porque no se jugó la totalidad de partidos debido a la huelga 115 juegos Cohn ganó el Sion ese año con los Reales de Kansas City Justin Berlander que lo ganó en 2022 lanzó 175 innings si fue una temporada normal tuvo alguna lesión y no completó 200 innings como es habitual en el caballo Berlander pero hizo lo suficiente con una temporada muy dominante para ganar el premio con los Astros de Houston Corbyn Burns en 2021 lanzó solo 167 innings ganó el premio Sion con Milwaukee yo creo y eso es un comentario aparte debió ganarlo Zach Wheeler que tuvo numeritos similares de dominio con 40 innings más pero bueno esa es otra discusión un día podemos hacer un versus entre ellos dos a ver tratar de diagnosticar si en efecto Burns merecía ganar ese premio o debió ser Zach Wheeler la respuesta es Reed Sutcliffe en 1984 con los cachorros de Chicago en la Liga Nacional resulta que Sutcliffe ese año lanzó 214 innings dos tercios ganó 20 perdió 6 con 364 pero que pasó que ganó el Sion con los cachorros ya que hubo un cambio el cambio que se registró el 13 de junio de ese año de esa temporada que lo llevó desde los indios de Cleveland a los cachorros de Chicago y el cierre con Chicago fue tan formidable que le valió el Sion en la Liga Nacional con todo y haber lanzado en la Liga Nacional 150 innings un tercio pero es que tuvo marca de 16 y 1 con 2.69 de efectividad con Cleveland había lanzado 94 un tercio y se mira el registro global pero el que le valió el Sion en la Liga Nacional fue con 150 innings un tercio así que es el ganador de este premio con la menor cantidad de innings lanzados respuesta Reed Sutcliffe Amigas y amigos estamos llegando al final de una nueva edición de Entre Líneas ustedes ya lo saben por esta pantalla la mejor cobertura de la LBBP y revisando todas las noticias que circundan el mundo del béisbol siempre procurando generar contenido de una manera ágil y dinámica muchísimas gracias en nombre de Sergio Gómez en la dirección general del programa de José Gabriel Salas en la producción se despide de ustedes Fernando Arreaza hasta nuestro próximo encuentro Entre Líneas es una presentación de Latin Pro Insurance porque tú y tu familia merecen estar siempre protegidos Mayority Banca Móvil para todos los venezolanos en Estados Unidos Pana New Latino Food más de 15 años con el mejor sabor latino Rexona no te abandona Southgate Kia donde con la compra de tres llantas la cuarta te sale por solo un dólar Farmatodo que bien estar contigo Osole el sofrito criollo es de Osole Osole los sabores de la vida Entre Líneas es presentado por Breaker Matic conéctate a la mejor protección